Saludos querida familia UNACH, que les habla la familia Reyes León y estamos acá porque queremos hacerle una invitación muy especial. Queremos recordarle el desarrollo del programa de los 10 días de oración en el que hemos estado día tras día, noche tras noche, orando por diferentes motivos y queremos invitarte para hoy a las 20 horas para que te conectes a través de los distintos medios y canales que la Iglesia UNACH ha dispuesto para ello, para que te unas a tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, quienes están en casa y puedas participar de este programa espacial en el que nos encontramos todos unidos. Como todos los días, estamos orando por motivos específicos en nuestras oraciones en casa y hoy tenemos tres. El primero, es para que los padres y las madres sean llenos del Espíritu Santo. El segundo, por los hijos, para que honren a Dios y también a sus padres. Y el tercero, es orar por los cinco amigos. Y para nosotros está este material que fue dado gracias a la Iglesia para que podamos desarrollarlo en familia. Y para los más chiquititos pueden pedirlo en especial, en especial en el número de abajo. Recuerda, también puedes compartir el link e invitar a vecinos, amigos, familiares, para que se unan también a este programa que seguramente ha de traer bendición a toda la familia. Queremos invitarte también para orar en este preciso momento. Padre bueno que moras en las alturas de los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y porque estas son respondidas de acuerdo con tu santa y divina voluntad. Queremos orar en este momento para que los padres y las madres de nuestra Iglesia y de quienes están participando en este lindo programa puedan ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos familia, Señor, en la que tu Santo Espíritu habite, more y bendiga. También queremos rogar para que nuestros hijos, nuestras hijas sean también y te honren a ti y, por supuesto, a sus padres. Y también queremos seguir poniendo en oración a cada uno de los amigos y las amigas por quienes hemos estado orando todas y cada una de estas noches. Rogamos, Señor, para que tu bendición sea manifiesto en sus vidas y también para que el transcurso de este programa pueda ser desarrollado y todos sean bendecidos en nuestra Iglesia. Todos los suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video